Hoy se llevó a cabo un foro y el tema principal fue conocer los avances y retrocesos para las personas con discapacidad. La actividad también sirvió para buscar soluciones junto con los diferentes sectores. Jacqueline Campos tiene 35 años. Nació con parálisis cerebral. Es un trastorno neurológico que afecta, entre otras cosas, el movimiento, equilibrio y postura de quien no padece. A pesar de las adversidades, Jacqueline nunca se dio por vencida y luchó para que sus padres perdieran el temor de que la dañaran física y psicológicamente si asistía a la escuela. Mi maestra, hasta bachillerato, todo excelente. Me ayudaban. Claro, hubo discriminación de niños que no comprenden, pero con el tiempo, esta discriminación de rupeta, en mi caso, los rupetes. Ahora, uno de sus sueños es conseguir nuevamente un empleo que le permita ahorrar para seguir estudiando y sacar adelante a su hija de seis años. Y sí, se me dio esa oportunidad, pero ahorita, en este momento, estoy desempleada y necesito un empleo para quedarme más como persona. Los sueños de Jacqueline son el reflejo de muchas personas con discapacidad en nuestro país. Hoy, la Asociación Angelitos, en coordinación con la Fundación para el Desarrollo, hablaron sobre los principales avances y retrocesos en materia de derechos para las personas con discapacidad. Aunque resaltan algunos retos superados, como la creación de una ley a favor de este grupo poblacional, también insisten que es de suma importancia hacer valer la normativa. De la ley especial de inclusión, como se le llamó, que entró en vigencia hace tres años, se aprobó hace cuatro años. Y este, no solo no se ha cumplido, sino que no se le estableció el reglamento ni el tribunal sancionador y, por lo tanto, eso obstaculiza el cumplimiento. Los organizadores del evento sostienen que las personas con discapacidad merecen respeto y empatía de todos. Eso ayuda a reconocer las posibles necesidades que enfrentan y, así, darles el tratamiento más adecuado. Yo creo que hay un punto de partida que todos deberían de tener y es esa capacidad de conmovernos por el dolor o por la alegría ajena. Y, como decía yo antes, yo no me imagino a una persona con discapacidad en este país con la falta de condiciones que hay, por ejemplo, para subirse a un bus. El evento contó con la participación del embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, quien resaltó que es importante la igualdad de oportunidades para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. El año pasado, junto a las empresas estadounidenses y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, organizamos un foro para fomentar la contratación de personas con discapacidad y promover las ventajas económicas de su inclusión. Para Tele2, Lidia Magaña.